Es una superorgonita, esto es polvo, no sé dónde está, aquí, polvo de aluminio y tiene cuarzos negros y no me acuerdo si le metí una sungui también, un trocito de sungui ahí, y ahí tiene mica verde mezclado con virutas de la norma de aluminio Y aquí en esta parte primera, que es lo primero que hice, luego lo rellené con el resto, lo hice hace ya unos meses y no me acuerdo, creo que llevaba un trocito de sunguita y otro cuarzo negro creo Luego le metí dos cuarzos negros más, lo he puesto así en línea, uno blanco, negro y negro, luego esta es la del otro día Que le puse la capita de resina, que se ve ahí Que quedó molona Esta, superorgonita también, no me acuerdo que cuarzos tiene, tiene unos pocos Y esta, que lo estoy rellenando con superorgonita, o sea con polvo de este, con virutas Voy a poner la otra pared, las otras tres Y le he dejado una toma de tierra Opa, con esto a la máquina de escalar Tengo que recortarle esto La rebaba esa, dejárselo liso, se lo voy a dejar nivel Esta es de dos, también de dos colores Hasta la próxima